Muy pero muy buenos días, ¿cómo están todos? Feliz martes. Les saluda Emmanuel Torres, por supuesto, en un martes más de, valga la redundancia, informe de martes. Y por supuesto, estoy como todos los martes con mi compañera Pamela Saracho. Bienvenida, Pame, ¿cómo estamos? Hola, Emma. Hola a la audiencia. Hola a los muchachos, ¿cómo están? Yo estoy súper bien, con un poco de frío, esperando ya el calorcito. Yo te juro, entiendo que todavía no estamos en primavera, pero yo no te puedo creer que tengo frío el 27 de agosto. Yo no sé qué está pasando. Te juro, pero bueno. No conspira a nuestro favor el tiempo, no conspira. Para nada, para nada. Y así, contándote rápido y pronto, este fin de, estuve de cumpleaños y me fui a un lugar donde había piscina. No pude entrar. Ay, Dios mío. Eso sí es, eso sí es feo. Eso es, te juro. Pero el clima, en fin, en fin. Pero, nosotros vamos hoy a celebrar, además de todo, el Día de la Guaranía. Hoy se recuerda el Día de la Guaranía. La Guaranía, este género musical nacional que a todos nos gusta, creo yo. ¿A vos te gusta la Guaranía? Yo amo. Amo la Guaranía. Yo creo que es lo más autóctono, lo más nuestro, musicalmente hablando. Y tenemos muchísimas Guaranías súper mega famosas. Recuerdo de Guacaraí, es una de ellas, que se cantó alrededor del mundo. Se sigue cantando alrededor del mundo. Y también Mis Noches sin ti, que es una de, posiblemente, las Guaranías también más famosas y recordadas de nuestro país. ¿Vos cantabas, Pame? Sí, sí, sí. No querés cantar un pedacito. Hace mucho más canto. Ya soy, como yo siempre digo, ya soy cantante retirada. 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 Jubilada. No querés cantar un pedacito en honor al Día de la Guaranía, así arrancamos ya con todo. Bueno, realmente... No, es mentira. Sí, sí. Te voy a regalar un pedacito de Mis Noches sin ti. Mis Noches sin ti. Acá, por ejemplo, tenemos imágenes en las que estaban poniendo. Estos recuerdos de Guacaraí, era para un concurso a nivel nacional que se había hecho, para Ecos de una Guaranía, exactamente. Y en un solo video promocional se juntaron artistas nacionales, súper, hiper, megas e importantes para anunciar la campaña de este concurso. Y da la casualidad que hay unos amigos míos que ganaron este concurso, que hicieron su versión, son de Guacaraí. Sí, Vía. En Bianca, justamente. Vía, sí, yo conozco Vía. Ella es vocalista de la banda en... Barreté. De rock. De rock. De barreté rock. Y ellos hicieron la versión de Recuerdos de Guacaraí, terminaron ganando este concurso. Y bueno, estábamos más o menos recordando lo que había sucedido, porque los jóvenes... Y digo, los jóvenes y el tipo... Bueno, nosotros los jóvenes, realmente valoramos muchísimo en la Guaranía y la música paraguaya. Yo siempre le contradigo a los mayores que dicen que los jóvenes no enaltecen su cultura o no siguen escuchando la música nacional, porque realmente se escucha mucho. Vos ves, más allá de las Guaranías también, conciertos de rock nacional. Y hay muchísima gente que gritan Corea las canciones. En serio, yo veo que nosotros los jóvenes apoyamos mucho también en la industria nacional. Lo que pasa generalmente con la gente mayor, ¿verdad? Es que ellos reconocen a la música paraguaya solamente con sus grandes exponentes. Exponentes de ese entonces, ¿verdad? Claro. Qué sé yo. Algunos Oscar Pérez o se casaron ya con Francisco Russo, por ejemplo. Y otras figuras, Luis Alberto, por ejemplo, porque algunos sí tuvieron el privilegio de, qué sé yo, verlo en su mejor tiempo, ¿verdad? Nosotros ya no tuvimos ese privilegio, pero ahora vienen nuevas corrientes, ¿verdad? Nuevas corrientes, obviamente, todo se adapta a los cambios. Le tenemos a Néstor Lowe, por ejemplo, que para mí es... Néstor Lowe, que es buenísimo. Un capísimo que está prácticamente renovándolo, que es el cancionero paraguayo Tierra Adentro, que la está remando. El nominado a Latin Grammy. Claro, que no es poca cosa. No es poca cosa, exactamente. Y de esta forma es en que la misma industria musical se toma la cultura nacional y lo expone al mundo. Y también es muy bien recibida a nivel local por los que escuchan y los que siguen estas bandas. Claro, muchas veces también escuchamos que dicen, no, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tanto show? O ¿por qué tanto...? Es que eso le gusta a la gente y eso es lo que hace que la música paraguaya llegue a la gente, al público al final. Es que simplemente los tiempos, tus tiempos, no son mis tiempos. Así que... Esto cambia, rota y la vida en general es así. Pero lo importante y lo que siempre tiene que mantenerse es la esencia de nuestra música, que yo honestamente creo que se sostiene aún. Pero yo creo que justamente con esta nueva generación que hace años ya se está instalando y que realmente la están remando, yo creo que se instaló un poquito más el amor a la música paraguaya. A la música paraguaya. He pasado... O sea, en días pasados estuve viendo... O suelo entrar generalmente a las páginas a ver realmente lo que está haciendo esta gente, la gente nueva, ¿verdad? Y me llamó muchísimo la atención el DJ Indio Rubio. Ajá. Porque él en medio de todo lo que es su show, él siempre algo de música paraguaya, ¿verdad? Obviamente ya mezclado con otros estilos. Con el tunchi, tunchi, tunchi. Claro, pero la gente Corea, ¿verdad? Entonces cuando uno está escuchando en la calle alguna polca o India, por ejemplo, que es una de las guaranías así tipo más representativas del Paraguay, ¿verdad? Entonces uno ya reconoce. Y eso asocia... Ah, esta es la canción que suele pasar Indio Rubio en sus shows, ¿verdad? Entonces también hay que apoyar eso, que mediante esa nueva estrategia la gente conoce más los asuncenos, ¿verdad? Que realmente es un poquito más difícil llegarle al público asunceno con la música paraguaya. Con la música paraguaya, exactamente. Y es a lo que iba. Ahí justamente tienen imágenes de este DJ Indio Guaraní que además de el nombre, también tiene el look que es muy característico también de nuestra historia cultural. Así que es lo que hablábamos. Nos adaptamos a nuevos tiempos, pero seguimos manteniendo en la esencia y seguimos repartiendo estas canciones a través de generaciones en generaciones. Y se sigue recordando, obviamente. Y eso me parece súper mega importante. Es que nunca va a pasar de moda el folclore, nunca va a pasar de moda. Puede renovarse, pueden venir nuevas corrientes, nueva forma de escribir, pero la música y lo que es el folclore y la guaranía obviamente va a quedar para siempre. Es un legado que nos dio el gran José Asunción Flores, ¿verdad? Y que tenemos nosotros que continuar y amar por sobre todo. Y seguir creando. O sea, honestamente, todos mis respetos a Recuerdos de Upacaray, Mi Noche Sin Ti y todo lo demás. Pero también tenemos que fomentar la creación de nuevas canciones. De ponernos a experimentar con nuevas guarañas, nuevas letras, que se vuelvan icónicas como estas canciones que mencioné antes. Así mismo. Así que eso también forma parte de los artistas que hoy en día están trabajando por y en pos de nuestra cultura. Así mismo. Pero vos estabas mencionando a José Asunción Flores y quiero hacer un poquito de historia para redondar el tema. Y dice, la guaranía es un género musical de carácter vocal e instrumental, de ritmo lento y acompasado, dice, creado por el músico paraguayo José Asunción Flores en 1925. El año que viene, la guaranía cumple 100 años. De su creación. Eso es súper importante. Se caracteriza por componer piezas en modo menor. El nombre fue puesto por el mismo Flores luego de leer el poema Canto a la Raza de 1910 de Guillermo Molinas Rolón, en el cual se utiliza el nuevo término como el que hace alusión a la región donde vivían los guaraníes, antepasados de la mayoría de los paraguayos. La guaranía fue concebida inicialmente como un género instrumental, pero luego se difundió hasta ser reconocido como un tipo de ritmo musical paraguayo. Grandes exponentes de este género musical son José Asunción Flores, Agustín Barbosa, Demetrio Ortiz, Eladio Martínez, Inminio Ayala Baez, Florentín Jiménez, Herminio Jiménez, Maneco Galeano, Mauricio Cardoso Campos, Epifanio Méndez Fleitas. Grandes exponentes que hasta el día de hoy siguen generando regalías por el arte que crearon en su momento. Es que realmente el valor cultural que dejaron, el legado cultural es demasiado grande. Es demasiado grande. Pero bueno, para no desviarnos del tema, Pamela, me debes unas estrofitas de alguna guaranía que te guste. Voy con una de Demetrio Ortiz. Dale. Sufro al pensar que el destino logró separarnos, guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré, sueños que juntas forjaron tu alma y la mía. Y en las horas de dicha infinita, que añoro en mi canto y no han de volver. ¡Qué hermoso! No, es fácil cantar de mañana. Eso aclaro. Asado, dicen los chicos. Honestamente, qué lindo cantás. Gracias, gracias, gracias. Qué lindo cantás y qué lindo homenaje le estamos haciendo a la guaranía de paso, ¿verdad? Y agregando un poco más a esto, nosotros en BM Online contamos con un equipo gigante. Y hay equipos de redes sociales, Belén Campos, Tiago Gamarra, ambos salieron a las calles a preguntarle así a un grupito de personas si reconoce alguna guaranía. Porque teníamos la duda, me dicen los chicos cuando tienen esta idea, me dicen, queremos salir a preguntar. Y le digo, yo traten de captar jóvenes y veamos si conocen, si saben, si registran alguna guaranía. Y hablábamos de que solamente iban a quedar con recuerdos de Pacaray y mis noches sin ti. Pero antes de seguir contándote, vamos a ver este material y después... Podemos debatir un poco antes. O sea, no es debatir, sino... Vamos a tirar una pequeña apuesta. ¿Qué decís vos? Yo todavía no vi el material, aclaro. No, yo tampoco. ¿Viste ya el material? No, tampoco. Yo creo que sí conocen más que solo dos canciones. Yo espero que sí. Honestamente, me cuesta un poco creer. Porque si yo sé que le digo a la persona, ¿me puedes cantar un poco de recuerdos de Pacaray? Me van a cantar. Mi noche sí también. Pero le pregunto un poco, cántame India. Y no sé si van a cantar. Qué buen tema. Sí. Qué lindo tema. Es muy hermoso. Pero yo tengo fe. Una de mis canciones favoritas es el de La Chacarita. Soy de La Chacarita, sí. Soy de La Chacarita. Una de mis canciones favoritas de este país, honestamente. Pero bueno, veamos el material y volvemos con más. Amigos y amigas de BM Online. Volvimos a salir a las calles, pero ahora queremos saber cuál es la guaranía favorita de la gente. Mi noche sin ti. Mi noche sin ti. Recuerdo de Pacaray. India. ¿Recuerdas de Pacaray? Recuerdas de Pacaray. ¿Y para vos cuál es la mejor guaranía que existe? Para vos, ¿cuál es la mejor guaranía que existe? Te pregunto, Tiago. Yo te pregunto ahora mismo eso. Yo no me puedo quedar con una sola, pero me encanta Mi Patria Soñada. No sé si llegaste a escuchar alguna vez. Sí, obviamente. Yo creo que tendríamos que escuchar esa canción y salir todos los días con esa canción a trabajar y a hacer patria. Mi Patria Soñada es de Agustín Barbosa y Carlos Miguel Jimenez. Así mismo. Así que realmente hay muchísimas que son muy buenas. Tengo una lista acá de canciones de guaranías famosas. Y quiero más o menos ir recordando contigo alguna. Dice, obviamente, Mi noche sin ti de Demetri Ortiz. Recuerdos de Pacaray. Le trae su lema de Mirkin y de Demetri Ortiz. En Nerendapa Yu. Es un hermoso tema. Después, canción de la arpa dormida. Mi dicha lejana. Asunción de Federico Riera. Esa es una joya. Te juro que es una canción hermosa. Mi guitarra y mi voz de Luis Alberto del Paraná, obviamente. Después tenés India de José Asunción Flores. Para mí verá Manuel Ortiz Guerrero. Y letra y música de José Asunción Flores. Chepe que asumí. Soy de la Chacarita. Esto es de Maneco Galeano. El canto de mi selva, Arminio Jiménez. Después, no les puedo decir todas, entonces estoy buscando así las más famositas. Así es mi tierra, de Alberto de Luque. Quiero verte, Carlos Sosa Melgarejo. Mi patria soñada, lo que vos decías. Sí. Después, Asunción en primavera. Bienvenido hermano extranjero, Carlos Sosa Melgarejo. Corazón, de Mauricio Cardoso Campos. Ya te perdoné, de Aníbal Lovera. Aquel ayer, de Neneco Norton. Norton, así mismo. Y, obviamente, muchísimas otras canciones. Recuerdos de Pacaraí también, Demetrio Ortiz, Alma Viband, Vibrante, Te Aguardo. Y otras millones de canciones que se siguen creando. Y que, obviamente, ya existían y que ahora estamos recordando en este aniversario de La Guaraña. Que el año que viene cumple 100 años. Honestamente, es un género musical que profundiza nuestras raíces. Y son hermosas canciones que hay que seguir cantándolas. Sí, claro que sí. Debemos perpetuar y debemos amar y cuidar, conservar. O sea, yo me estoy animando y te digo, ¿no tenés otra cancioncita para...? Por ahí saco algo del bolsillo. A ver, pero vamos a ir a esto. ¿Para despedir puedes preparar una? Vamos, sí. Vamos a ver si nos da el tiempo. Te vamos a dar el tiempo. Porque tenemos tanto que contar hoy. Tenemos que contar exactamente. Y, bueno, vamos a arrancar con nuestro mini informe. Porque tenemos que hacer tantos informes que tenemos que hacerlos cortitos. Y es que yo te quiero comentar que hace algunos días se hizo viral una gerente de una empresa. Que básicamente le exigió... O sea, no le estaba pagando a sus empleados. Según los empleados, por dos semanas. Según la gerente, por una semana. Pero la cuestión es que debía esto a su sueldo a sus empleados. Y le dice, básicamente, ustedes tienen que trabajar. Porque si ustedes no trabajan ni paran la producción, yo no les voy a poder pagar. Y le dice, sí, pero no nos puedes... Estamos trabajando gratis. Y le dice, no, si quieren váyanse. Algo así. Pero yo no te cuento, te quiero mostrar el material para que podamos debatar un poco. Porque el lenguaje con el que... O sea, el tono en que usa esta mujer, a mí me parece prepotente. Yo no sé qué vos pensás. Yo voy a esperar ok de la producción para poner este material. Y poder escuchar qué es lo que está sucediendo en esto que yo tengo entendido que es San Lorenzo. A ver. No sé qué vos pensás. No sé qué vos pensás. No sé qué vos pensás. Ah, por qué. Pero me tienes más. O sea, el tema es pedir acá lo azul para hacerme la presión de que vas a buscar acá y no me voy a volver. No, 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 no. Mentira. Es una semana. Es una semana. Y nosotros no tenemos que vivir, yo no tenemos que... Está todo bien. Yo estoy dentro del medio agosto. Les debo una semana de agosto y estamos dentro de agosto. Porque nosotros presentaron a decir que... Soy Claudia Alejandra Montanpola, arte, gerente administrativa y de finanzas de México. No. 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 y y y y y y y Ahí está, atendés, si no van a trabajar se pueden retirar, es lo que decía esta gerente y los empleados que solamente exigían su sueldo, que están en su derecho, según él ya dos semanas de atraso. La verdad es muy difícil juzgar o decir o hablar sobre este caso porque tenemos que admitir que la producción no, no, tampoco es ahora mismo como está el país, para mí está paralizado, es lo que siempre digo. Pero yo creo que estos temas una persona con esa jerarquía tendría que tratarlo un poquito mejor, yo sé, se puede entender que no siempre las empresas tienen en el momento o tienen cosas pendientes que cobrar para poder cumplir con sus empleados, eso se entiende. Pero uno no puede salir a hablarles de esa forma cuando detrás de ellos hay familias esperando, está la familia esperando, no solamente para cubrir sus necesidades, para comer, para que es algo básico, es algo súper necesario, es lo que nos mueve todos los días. Es que es así y honestamente, 10 de cada mes te esperan miles de cuentas, es así de sencillo y esos atrasos de proyectos te están generando, ¿cómo le dicen a eso? Moras, ¿verdad? Y te pongo nomás lo que vos decías, sabemos que las empresas pueden pasar por esto, pero ¿qué es lo que uno espera? Que se junten todos y digan, señores, esto está pasando, necesito su colaboración, les pido disculpas, la, 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 gestionar de una buena forma para que tus empleados, principalmente, no te abandonen, como en este caso, que básicamente le dicen, no, ya no vamos a trabajar. Y dicen, ah, bueno, váyanse, ¿verdad? ¿Y cómo haces entonces? Entonces, obviamente, la mala actitud de la gerente en este caso es lo que yo creo que más se discute, más allá de que evidentemente ellos están exigiendo lo que les corresponde, ¿verdad? Claro, o sea, ellos solamente se fueron a exigir lo que les corresponde y, bueno, está bien, las empresas tendrían luego que tener, para este tipo de casos, otro tipo de representantes en ese cargo, ¿verdad? No, 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 este, como, como esta señora, el caso de esta señora, que lo único que, 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 que fue a hacer a ese lugar fue, tipo, a enfrentar de vuelta, no tratar de conciliar y decir, bueno, ahora mismo no estamos pudiendo cumplir los compromisos, apenas nosotros tengamos un retorno, nosotros ya le vamos a pagar para poder continuar, pero necesitamos de la colaboración de ustedes para que esto se pueda mover. Es así mismo. Porque ninguna empresa está ajena a eso. Sí, es lo que vos venías hablando desde hace mucho, que hay una parálisis económica y que estamos atravesando por una situación difícil, obviamente, no somos Cuba, no somos Venezuela, pero estamos atravesando por momentos difíciles económicamente y es lo que discutíamos ya hace semanas, ¿verdad? Que vos me decís que ves paralizado el país, entonces, que esto suceda no es extraño, pero la forma esa sí se puede, se puede controlar, se puede manejar y se puede, justamente estoy leyendo los comentarios porque esto subimos en las redes de Bruno Masi, arroba Bruno Masi TV, donde hay informes, informes de todo lo que sucede en el país, día tras día. Y dice, tener carácter no se trata de hablar a gritos y mostrar prepotencia. Tener carácter es dar justamente la cara y decir, esto está pasando, esta es nuestra situación actual. Y ante esto nosotros tenemos que trabajar, seguir trabajando y nosotros apenas tengamos un respiro, ya vamos a estar cumpliendo con ustedes, pero por favor, o sea, es hablarle también y mostrar también el lado vulnerable, porque no todas las empresas son del todo, no todas las empresas, todas las empresas pueden caer. O sea, todos somos vulnerables, hasta las empresas más grandes son vulnerables. Muy bien, ahora, yendo a otro tema completamente diferente, lo que no podemos evitar hablar, y lo vamos a hacer así como un poco vagamente para no herir la emoción de la gente, pero es noticia principal lo que sucedió con esta beba de apenas meses, ayer que se conoció esta noticia, de que fallece la beba por un abuso, obviamente, de índole sexual, por parte, supuestamente, al parecer, de su propio padre. Esto estamos hablando de técnicamente, en destrozo, técnicamente, y yo quería consultarte a vos. Honestamente, no sé si le voy a preguntarte qué te parece la noticia, porque yo siento que esto es desgarrador para cualquiera, ya sea aquí dentro del país o fuera del país, porque esto es totalmente animal, inhumano. Pero más allá de eso, además, tendríamos que revisar nuestras políticas actuales contra el abuso infantil y también los cuidados que muchas veces deben tener los familiares cercanos. Obviamente, este caso ya más o menos se baraja la posibilidad de que sea el padre, pero dice sus padres y abuelas están detenidos. O sea, nadie vio, nadie... La beba tenía 16 meses de vida, 16 meses. Y el fiscal, justamente, del caso salió a decir en los medios, dijo, realmente no son padres, son monstruos. Justamente estaba contando la anécdota de que, obviamente, le retiran el pañal y ya era evidente y extremadamente evidente lo que había sucedido, que incluso los asistentes del fiscal tuvieron que salir porque se sintieron con náuseas. Y, obviamente, ya ustedes sacan sus conclusiones. Dice, la causa de muerte confirmada después de la autopsia, es lo que ya les había dicho, realmente eso es notable a simple vista, no hacía falta ser médico para darse cuenta. Eso dijo Colman, que es el fiscal, sobre lo que sucedió. Dice, destrozaron las partes de la bebé, etcétera, etcétera. No quiero abundar mucho porque estamos... Es un tema muy sensible. Es muy sensible, pero también quiero que la gente entienda la noticia. Ahora, vamos a debatir lo que realmente quería debatir contigo esta mañana, y es, ¿qué viene a partir de acá por parte de la justicia para este abusador? ¿Qué es lo que viene? Nosotros en Paraguay, mira, voy a ser muy honesto contigo y con la audiencia, yo no conozco a profundidad cómo se manejan legalmente estos casos, hasta cuántos años de prisión. Yo no conozco mucho del tema judicial de nuestro país, lamento mucho admitirlo, pero preguntaba, ¿esto, así, imaginariamente, merece pene de muerte, castración química, cadena perpetua, o es una condena de 24 o 50 años de prisión? Yo creo que deberíamos manejar ya nosotros la posibilidad de la castración química, porque van en aumento los casos... Los casos de abuso. De abuso, o sea, estamos muy mal. Según la fiscalía, un total de 10.194 casos de abuso infantil se reportó desde el 2021 hasta el 2023. ¿Podés repetir la cifra? 10.194, que se conocen, obviamente, y que se denuncian, porque hay que entender que muchas veces las criaturas por temor se callan también, y ya crecen con eso. Y muchas veces uno por miedo dice, no, yo no voy a contar, o por miedo que realmente no les crean. Y estos son solamente los casos reportados. Los que no se reportan. Exactamente. Los casos de abuso infantil en niños indígenas, por ejemplo, que son muchas veces regalados por sus propios padres. Eso, por ejemplo, no están en esta cifra. Pero es tan profundo este tema, honestamente, Pame, que a mí me causa mucho conflicto. Porque vamos a decir, ponele, vamos a hacer castración química, o cadena perpetua, y qué vamos a hacer. Ponele condena de muerte. ¿Y qué vamos a hacer? Matarle a 10.000 ñatos violadores. Y después van a seguir y vienen otros 10.000, y otros 10.000, y otros 10.000. Porque ¿dónde tiene que arrancar realmente esto? Esta problemática de desde dónde hay que tomar. Porque estamos hablando de tapar un bache. ¿Verdad? Y decir como, ah, mira, que si voy a hacer esto, yo te doy esta pena. Pero ¿realmente le estamos dando miedo, o le estamos enseñando, o estamos implantando en nuestros, no digo niños, porque también es un factor que hay que debatir, pero la educación de qué está mal que te hagan. Lo famoso que decimos a los niños, nadie te puede tocar, nadie te puede, onda. ¿Vos estás hablando de la prevención? La prevención, exactamente. Y no solamente de la criatura, del adolescente o del adulto que puede ser abusado. Desde el propio abusador te estoy hablando. ¿Dónde? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? Es que cada vez más está instalada la pedofilia. No solamente en Paraguay, sino en el mundo. ¿Qué realmente nosotros estamos consumiendo en internet? ¿Qué es lo que realmente hasta ahora no se puede más o menos erradicar? O sea, erradicar sería muy difícil, pero combatirlo, porque nosotros conocemos algunos casos nomás de este tipo de redes, por ejemplo, pero hay muchos que no se conocen. Y hay muchas personas involucradas, no solamente los abusadores, sino también actores de distintos tipos, de qué componen la sociedad. Nosotros no sabemos realmente quiénes exactamente están detrás, pero por algo... Siempre digo que hay mucha gente muy poderosa y muy importante detrás de eso. Es como que ya no les llena nada y recurren a otra cosa. Lastimosamente es así, es hablar crudamente. Lamentable. Y hay que, de vuelta, porque quiero apuntar directamente a la prevención, y esto tiene cuatro factores. En realidad cinco vamos a ponerle. ¿Cuáles son? Para mí, enseñarle primero a los chicos que no se puede, en uno, no puede ser invadido personalmente. Y menos en tocar, qué sé yo, todas esas cosas. Para empezar, prevenir desde el punto de esto no te pueden hacer. Segundo, los padres de esas criaturas tienen que también siempre controlar, vigilar. ¿Con quién dejan a sus hijos? ¿Con quién se va? ¿Dónde se va? ¿Cómo es el... ¿Cómo se dice? El lugar donde están dejando a sus criaturas. ¿Con quién se está juntando? ¿Con quién no arriesgar a sus hijos? Eso también es prevención. ¿Verdad? Otro factor que me parece es la sociedad. La sociedad como tal también tiene que hacer un cierto tipo de campaña cultural para que estas cosas se hablen, no sucedan y se pueda... Es que se va a entender mal si digo normalizar, pero lo que yo quiero que se normalice es de que esto puede ocurrir. Entonces, prevenir, ¿verdad? Después, en no sé cuántos factores ya te dije, que te dije, los niños, los padres, la sociedad. Después, evidentemente, en el Estado. El Estado, que yo entiendo, me van a decir que hace cosas, que sí, fomenta, que sea, yo entiendo. Pero si siguen pasando y los casos aumentan, algo estamos haciendo mal. Lo que pasa generalmente con las acciones que toma el Estado no pasa de campañas publicitarias. Para llenar, generalmente, como yo digo, para llenar lo que sería el presupuesto. Pero de ahí, más de ahí, no, no se hacen realmente. Las campañas se hacen visualmente o qué sé yo, o con videos promocionales o lo que sea, pero realmente eso no llega. No llega. Porque realmente si uno va a hacer una campaña o realmente va a atacar el problema, va a contratar, ¿verdad? A los que son los técnicos, los sociales, ¿verdad? Los que hacen la planificación familiar y los que están, por ejemplo, trabajando en las distintas entidades dentro del Ministerio de la Niñez, ¿verdad? Que estas personas vayan a las escuelas realmente y controlen, ¿verdad? Porque cada escuela tendría que tener por lo menos dos psicólogos dentro de la institución, sean privados, sean públicos, ¿verdad? Yo creo que eso tendrían que ver de instalar, porque nosotros, yo por ejemplo pasé mi educación básica y mi educación secundaria sin eso. Nosotros en una escuela pública no teníamos una persona que esté encargada de cuidar la salud mental de los alumnos o de ver en qué andaban los alumnos, ¿verdad? Eran los propios profesores que aparte de su trabajo, si verían algo raro o algo en tus calificaciones que a ellos no les cuadraba, ellos hacían de psicólogo de decir ¿qué pasa? ¿qué pasa en tu casa? ¿qué te pasa? ¿por qué estás así? ¿verdad? Entonces eso hay que ver que no solamente queden campañas publicitarias de lazos y demás, eso tiene que trascender y se tiene que trabajar en serio. Es así y tengo así como varios puntos que quiero decirte para empezar luego la salud mental es algo preponderante en esto. Sí. Realmente y me arriesgo a sentenciar lo que te voy a decir, nuestra generación pasada olvidó completamente lo que es salud mental. Pero, ¿qué tiempo tenían ellos? Claro, yo entiendo y se justifica qué tiempo tenían ellos, pero, ¿por qué nosotros ahora tenemos esto? No es porque tengamos tiempo, o sea, no es porque tengamos tiempo, yo jamás voy a aceptar que un adulto me diga yo trabajé más que vos, no, yo estoy trabajando también. No, claro, obviamente. Y nadie me va a decir si trabajo más o menos que mi antepasado. Ahora, es la cultura en la que insertamos este tema, nosotros como cultura estamos insertando salud mental y hablamos de las emociones, ir al psicólogo, hacer terapia, tenemos como parte de nuestra cultura y nuestra sociedad ahora en esta generación, cosa que para mí no sucedía antes. lo que pasa es que si vamos a hablar de la generación anterior a la nuestra, tenemos que hablar de todo lo que pasaron, o sea, ellos vienen prácticamente de una dictadura donde prácticamente esto estaba normalizado, según lo que cuentan las malas lenguas, ¿verdad? O sea, nosotros no sabemos si realmente eso fue lo que pasó o si realmente pasaba eso en esa época, ¿verdad? pero ellos vienen de una etapa súper difícil, una etapa cuadrada, una etapa sin pensamiento prácticamente que todo era no porque esto dice tal, ¿verdad? No como nosotros que ya tenemos la posibilidad de pensar bien o mal, ¿verdad? Yo creo que ya depende de cada uno dentro de su formación o su educación ir también buscando afuera y seguir formándose y decir no, esto es bueno para la sociedad, esto no. Ellos vivían del trabajo, era el trabajo lo que decía tal persona y derecho nomás, o sea, vos no tenías posibilidad de pensar a los costados y decir no, esto está mal o mirar o decir no tenían posibilidad de hablar. Es nada más que por eso yo creo que culparle a la generación anterior por el atraso no es lo correcto. Sí ver nosotros una forma de atacar el problema. Nosotros conocemos perfectamente las zonas vulnerables del país. Conocemos muy bien la chacarita, conocemos muy bien Cateura, conocemos muy bien los puntos rojos porque todo esto tiene un trasfondo detrás en muchos casos las drogas, el alcohol. Nosotros sabemos, conocemos los focos, los puntos rojos. Ir atacando por ese punto, por esos puntos y luego realmente entrar en lo que es la salud mental. La salud mental. Porque salud mental de buenas a primeras no vamos a solucionar. Honestamente y me vas a disculpar, difiero un poco porque me parece que la salud mental es primero que nada porque el problema ya está. El problema ya está, ya sabemos que hay focos, ya sabemos dónde están esos focos. Evidentemente se trabaja por eso y no se trabaja suficiente por eso no termina pero ya tenemos que y yo quiero aclarar, yo no estoy culpando a la generación pasada del atraso que ellos tuvieron. Lo que estoy diciendo es que en ese momento no, justamente, no se dio prioridad a la salud mental que ahora sí se le da, ¿verdad? Y esto es importante seguir manteniendo y que nosotros a tener nuestros hijos les fomentemos esa salud mental porque eso va a hacer para mí que el día de mañana esos focos se deterioren. Por una cuestión de existencia, ponerle qué, ¿verdad? Si todos los niños del mañana saben y no existen abusos de cualquier tipo en el género siguiéntanos al nuestro, ese género que ahora mismo está por viejo va a morir, ¿entendés? Y las nuevas generaciones van a ir en un buen camino si nosotros desde pequeños fomentamos lo que es salud mental. No, claro, eso no se debería descuidar pero a lo que yo voy es a lo lo de ahora porque nosotros podemos instalar ese pensamiento en las futuras generaciones pero qué pasa con esta generación de ahora con estos niños de ahora que están sufriendo porque las cifras son claras aumentan los casos de abuso infantil y no solamente antes se hablaba de, qué sé yo, del tío, del abuelo, del vecino, del... Siempre hay un vecino depravado. Eso es increíble. Yo pasé de chica con un vecino que en serio se iba cerca de casa a molestarnos, ¿verdad? Hasta que mamá tuvo que salir y decirle nunca más te aparezcas por acá porque ¿verdad? De todo, de todo, ¿verdad? Siempre tenemos no sé por qué y nadie... Es como que todo normaliza. Ah, lo quito, ¿verdad? Y no, no se tiene que normalizar. Entonces nosotros ahora tenemos que atacar eso. No podemos esperar. Conocemos los focos, conocemos dónde está la falencia. El ministerio tiene todos los registros. No puede ser que hasta ahora no hagan nada. Y es lo que vengo diciendo, no sé, ¿hace cuántos martes venimos hablando del tema? Del tema de la niñez, la adolescencia, salud, etc. Quierase o no, esto nos lleva a hablar sobre la ineficiencia de las instituciones. Exacto. Salud pública, Ministerio de Salud, Codeni. Es así. Es como que uno va, denuncia un abuso infantil por parte del padre, igual, después del padre, jamás, jamás fue procesado, vuelve a ser lo mismo. Muchísimos casos tuvimos de eso y que ellos crecen con eso y después ven al hermanito que está pasando por la misma cosa, y bueno, ya normalizan, yo también pasé por eso. Y no, no es cuestión de normalizar, es cuestión de atacar y tomar en serio. Es así mismo y de vuelta voy con la implicancia de los cinco factores que les dije, ¿verdad? La sociedad, ¿qué tiene que hacer? Denunciar. Ve, denuncia, no es que ve y se calla. Ese es uno de los factores que les dije. Los padres, ¿qué tienen que hacer? Educar a sus hijos, fomentar en sus hijos que esto existe y que tienen que prevenir y que tiene que hacer el Estado ocuparse del abusador en dos formas, ¿verdad? En la que yo insisto, la prevención y la justicia. La justicia para que pague el delito y la prevención, yo nomás o pienso, le reunís a 80 en condenados de abuso y le psicologías a Ibra y le preguntas qué les generó esa necesidad de abusar de un menor, de un adolescente o de quien fuese y ahí te vas a encontrar sí o sí un patrón de comportamiento y decir, ah, el 80% de los abusadores tuvieron abandono de sus padres en la niñez. Entonces, a partir de ahí vos ves, ¿qué produce el abandono de los padres a tan corta edad? La pobreza. Ah, entonces, ataquemos la pobreza, generemos empleos, aumentemos la economía, lo que sea, hagan la magia que tienen que hacer, ¿verdad? Y hagamos que estos padres no abandonen a sus hijos, que estos hijos no crezcan con traumas y que estos adultos con traumas terminen violando a criaturas. O sea, a eso es lo que yo voy con la prevención porque nunca se va a atacar si lo que hacemos es tapar en un mal bache. No, claro, pero sí hay que reconocer que nuestra justicia está totalmente ausente. Muy pocos son los casos que nosotros conocemos que realmente fueron abusadores que fueron procesados, por ejemplo. Muy pocos son los casos, muy pocos son los registros o escasos, es el seguimiento que a veces se le da a cada caso. Y es así, lamentablemente es así. Y las penas, las penas dan pena. ¿Qué? Cinco años, en cinco años la persona sale y vuelve a hacer lo mismo. Yo creo que una persona que abusó, una persona que es vulnerable, porque las criaturas son vulnerables, yo creo que ya no debería tener, perdón, no es cadena perpetua, castración química, esa gente ya no se va a reinsertar a la sociedad, Emanuel. Hay que ser sinceros. Sí, es así. Y nosotros no tenemos luego sistema de reinserción en el país. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es cortar el problema de raíz una vez que aparece el problema, obviamente, sin descuidar lo que es la salud mental. Es así mismo. Y quiero agradecer muchísimo a nuestra CM Belén Campos, quien me acaba de pasar un dato hiper, mega importante, dice, si sospechas que un niño o niña o adolescente es víctima de abuso, llama inmediatamente al 147. No te atienden. 147, fono ayuda de la niña, y acá me dice que no te atienden. Este es un reclamo. Para ellos sí es un reclamo, porque yo varias veces llamé al ver niños indígenas en la calle, en situaciones que uno realmente no quiere salir de su casa y ver eso. Y no atienden, no atienden. Llamé cinco veces y uno muchas veces está súper apurado. Yo tenía que llegar al trabajo, me quedé ahí diez minutos esperando que alguien me atienda. Y me contesta la chica detrás y me dice ¿pero cuál es la ubicación? Muchas veces uno está en un lugar y ni siquiera sabe dónde está. O sea, uno se bajó, ve un caso, por ejemplo, de una criatura tirada en el piso. La verdad, no sabe a qué comisaría llamar el 911, tampoco contesta, porque muchísimas veces llamé al 911, nunca me contestaron tampoco. Y le digo, no puede ser que ustedes no tengan un sistema de ubicación o rastreo de llamada. Tendrían, en cinco minutos ya tendrían que estar todas las patrullas ahí con un asistente social viendo qué es lo que ocurre y por qué esa criatura está en esa situación. Y de ahí partir, buscar a los padres, a los responsables y de ahí tomar las cartas en el asunto. O sea, está bien, tendríamos que recurrir al 147, pero muchas veces no atienden. Señora, señor, joven, joven, lo que están mirando la pantalla ahora mismo y cómo nosotros podemos ayudar a esto. Cómo podemos, sin subestimar el poder de las redes, ustedes graban este video, la parte en la que Pamela dice que no funciona la línea de Fono Ayuda, lo suben a redes sociales, le arroban a la entidad que tiene que hacerse cargo de esto y hacemos todo, todos, sumamos esa voz para que esta línea justamente funcione. Corten el video de Pame, suban a sus redes, etiqueten a las instituciones y hagamos que el trabajo, porque ya no salimos a protestar, pero hacemos todos al unísono en redes sociales y así también se logran cosas. Llegamos al final, Pame. Llegamos al final y espero que tomen cartas en el asunto, que esto realmente sea manejado y que la persona responsable realmente pague por lo que hizo. Es un tema muy sensible, además me quedo muy muy sensible pero espero también que la gente en sus casas tome conciencia y que realmente podamos reclamar esto que está pasando porque no es el único caso que tenemos. Es así, feliz día de la Guaraña, qué hermoso cantaste. Gracias, gracias. Así que muchas gracias por delictarnos con tu voz, así que muchas gracias gente por estar acá, ya viene Bruno Masi con muchísimos más invitados de lujo y nos vemos el próximo martes. Nos vemos. Con más música. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Gracias por ver el video.